La historia que cantaré es en tiempo de Jesús El mundo andaba en tinieblas, pero apareció la luz Había un hombre pequeño que se llamaba Saqueo Era cobrador de impuestos, todo lo miraba feo Este hombre tenía un anhelo que quería ver a Jesús Intentó y no pudo hacerlo a causa de la multitud Paso adelante corriendo y un árbol se subió Más rápido que ligero el Señor Jesús lo vio Baja de saqueo que yo sé lo que te pasa La deprisa ya ha llegado, la salvación a tu casa Bájate del árbol que yo sé lo que te pasa La deprisa ya ha llegado, la salvación a tu casa Bájate del árbol que yo sé lo que te pasa La deprisa ya ha llegado, la salvación a tu casa Osaqueo es necesario, que yo pase hoy en tu casa Yo perdono tus pecados, esta cualquiera le pasa Osaqueo es necesario, que yo pase hoy en tu casa Yo perdono tus pecados, esta cualquiera le pasa Saqueo se puso de pie, digo aquí señor me viene La mitad se lo daré, a los pobres que no tienen La mitad se lo daré, a los pobres que no tienen A los pobres que no tienen A los pobres que no tienen También le devuelvo el cuadruplicado A todo el que le he fraudado También le devuelvo el cuadruplicado A todo el que le he robado También le devuelvo el cuadruplicado A todo el que le he fraudado También le devuelvo el cuadruplicado A todo el que le he fraudado También le devuelvo cuadruplicado a todo el que ha defraudado También le devuelvo cuadruplicado a todo el que ha defraudado Por cuanto eres hijo de Abraham, yo te perdono mi hijo Por cuanto eres hijo de Abraham, yo te perdono mi hijo Porque yo vine a buscar y salvar a los perdidos Porque yo vine a buscar y salvar a los perdidos Por cuanto eres hijo de Abraham, yo te perdono mi hijo Por cuanto eres hijo de Abraham, yo te perdono mi hijo Porque yo vine a buscar y salvar a los perdidos Porque yo vine a buscar y salvar a los perdidos Por cuanto eres hijo de Abraham, yo te perdono mi hijo Por cuanto eres hijo de Abraham, yo te perdono mi hijo Porque yo vine a buscar y salvar a los perdidos Porque yo vine a buscar y salvar a los perdidos Porque yo vine a buscar y salvar a los perdidos Porque yo vine a buscar y salvar a los perdidos Porque yo vine a buscar y salvar a los perdidos Porque yo vine a buscar y salvar a los perdidos Porque yo vine a buscar y salvar a los perdidos Porque yo vine a buscar y salvar a los perdidos Porque yo vine a buscar y salvar a los perdidos Porque yo vine a buscar y salvar a los perdidos Porque yo vine a buscar 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 a los perdidos ¡Gracias! ¡Gracias!